Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Les sabo que estoy teniendo un feliz y bendecido martesito que le estén pasando rico de lo mejor. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Mis chulas, el día de hoy traemos videito especial, un topcito sobre los 15 perfumes inspiración que vale la pena comprar, que toda mujer debe tener. Son perfumes que considero súper especiales, ultra parecidos a la fragancia original en la que están inspiradas. Que de verdad chicas, no gasten su dinero, cómprenselo en inspiración porque son sumamente parecidos. Y bueno mis hermosas, pues es un conjunto de diferentes casas de inspiración, no es una sola. Yo hice la elección y creo que saqué los mejores o lo que conforme a mi olfato son los mejores en cuanto a duración, proyección y parecido con el original y el aroma sumamente delicioso. Y bueno mis hermosas, pues vamos a abrir con el primero que es de Fraiche, chicas. Todas son casas de inspiración, les voy a ir explicando poco a poco. Una empresa mexicana dedicada a hacer inspiraciones en su mayoría de diseñador y de celebridad. Y bueno el día de hoy les comparto esta belleza de la cual tengo varias botellas y las que me siguen saben que me encantó desde que salió esta fragancia porque me parece sumamente bien hecha, mucho mejor que la original. Dura el doble que la original chicas y huele increíblemente parecido. Y les hablo de Idol de Lancome, por aquí les voy dejando las imágenes de los perfumes en los que están inspirados y los códigos si es en su caso porque Fraiche maneja el código, algunas otras que les voy a mostrar solo con el puro nombre. Y bueno mis hermosas, pues vamos a probar esta belleza. Este que es un perfume sumamente femenino, un perfume floral, un perfume para primavera, un perfume para verano, un perfume que huele a rosas frescas almizcladas con un poco de cítricos, son sumamente deliciosas. Es una fragancia muy placentera y como les comento, perfecta para aquellas chicas que disfrutan del aroma a rosas, pero rosas recién cortadas con un toque de cítricos. Es un perfume que me parece divino, un perfume que me parece ideal para una fiesta de jardín de día y que en Fraiche dura muy buen tiempo chicas, alrededor de las 10 horas, con muy buenas proyecciones de esos perfumes que deben tener. El segundo que les quiero compartir es de la casa de Sens, que para los que no la conocen, bueno es también una empresa mexicana dedicada en su mayoría a hacer perfumes de diseñador y nicho chicas, perfumes de alto costo. Es por eso que Sens también se ha vuelto una casa muy muy buena y muy favorita para mí. Y bueno pues uno de mis ultra favoritos que les recomiendo muchísimo probar, si te gusta la cereza, la paletita de cerecita envinada en polvosita, esto te va a encantar. Y les hablo de Lost Cherry de Tom Ford, recordemos Tom Ford es una marca ya de lujo, una marca cara, sus perfumes son también algo costosos, alrededor de los 5,500 pesos la botellita de 50 mililitros chicas y cuando probé esto, dije oh dios mío, esto huele idéntico, huele riquísimo, tiene una proyección inigualable, una duración fantástica y básicamente chicas huele a una paletita, así tal cual, es una paletita de cereza rellena de vino con un poco de una sensación polvosa y en la fase media y en la fase final, es fantástica, es caramelosa, es dulce, es riquísima. Me gusta mucho chicas para temporada fresca, para días lluviosos, para utilizar por la tarde, noche, es un perfume que yo veo fácil de llevar, porque no es un perfume que lo note así súper complicado, yo me lo pondría en temporada de frío para ir a todos lados, ya me veo con la bufanda llena de esta fantástica fragancia que está bien hecha chicas, que dura muy bien, yo la tengo en la concentración 33.33 y la verdad es que está buenísima, no le pondría ni un gramo más, porque me parece perfecta y me dura súper súper bien, así es que esta se la recomiendo, la tienen que probar, la tienen que tener, porque es fantástica y bueno mis hermosas, continuamos por acá con un descubrimiento, una casa de perfumes que me acaba de llegar hace poquitos días y les hablo de Perfumara, que también es otra casa mexicana dedicada a hacer inspiraciones, chicas las botellitas están súper súper bonitas, parecen perfumes nicho, la verdad que se acercan mucho a la perfumería nicho, porque son muy simples los envases, pero así, minimalistas, y bueno pues, esta es la versión de Chains Fryche, que es este perfumito verde de la línea de Chains, chicas esto huele, parecido no, igualito, esa es la palabra, igualito, idéntico, súper similar, desde la salida, no huele para nada alcohol, tú sientes que sale el perfume de la botella de Chains, yo lo tengo, lo amo, lo adoro, me encanta, lo cuido, porque es una fragancia cara, una fragancia que ronda alrededor de los $2,800 pesos, y es el agua de toilette, no, $2,500 y algo, pero sí está súper súper cara, bueno pues aquí la encontramos, a un súper precio chicas, esta botellita, y es idéntico, y dura muchísimo, es una fragancia fresca, alimonada, con ligeras maderas, una fragancia que considero única y especial, que muy pocas casas de inspiración han sacado su inspiración, pero esta considero que es la más parecida a ese perfume, porque es un perfume inigualable, un perfume especial, que una vez que lo percibes, tú lo identificas, cuando percibes a alguien que trae la fragancia, dices, oye, trae Chains Freiche, porque es de esos que se quedan con memoria olfativa, muy rico, muy especial, muy fresco, muy refrescante, y con ese toque de elegancia de Chanel, bueno, bonito y barato, y bueno mis hermosas, continuamos con esencias, que por acá tenemos este perfumito, que me parece fantástico, que me parece la mejor inspiración de Black Orchid de Tom Ford, que para todas las que ya tienen tiempo siguiéndome, saben que amo este perfume, que me parece un perfume volteacabezas, fuerte, intenso, pulento, una fragancia para personalidades fuertes, una fragancia que yo utilizo en mis ocasiones muy especiales, en fiestas de noche, donde voy muy elegante, y bueno, pues considero que este es su mejor dupe, un perfume de la marca Esencias, estos me los mandaron hace algunos meses, chicas, y hacen envíos a todos los países, pero no es mexicana, a diferencia de Sens, a diferencia de Freiche, no es una marca mexicana, pero la decidí poner en el top, aunque sea un poquito más difícil de conseguir, porque realmente vale la pena, merece la pena conocer este aroma, merece la pena comprarlo, porque definitivamente huele idéntico a Black Orchid, desde que sale, se siente este perfume elegante, opulento, carísimo, este perfume huela caro, y si es una fragancia muy cara, es de la línea de Tom Ford, que sus perfumes ya son perfumes de lujo, chicas, que rondan las botellitas alrededor de los $4,000 pesos, hasta, he visto botellas de Tom Ford, hasta los $8,000, $9,000 pesos, así es que, ya se podrán imaginar, y esta es una fragancia de locura, es una fragancia que deja boca abierta a las personas que están a tu alrededor, es una fragancia fuerte, que tiene chocolate, que tiene orquídea, una fragancia licorosa, una fragancia que no te recuerda a ninguna otra, que es sumamente, sumamente especial, que la visualizo con un vestido negro, entallado, súper guapa, zapatilla, bolsa de lujo, bien peinada, labios rojos, es una fragancia seductor, inigualable, y bueno, pues aquí está, buena, bonita, barata, igualita, con duración, igualita, chicas, así es que, recomendable, y bueno, pues continuamos con otra de Fraiche, Fraiche que sacó esta inspiración, y a todas nos encantó, la descontinuó por un tiempo, y volvió a salir en catálogo, y muchas de ustedes me dicen, Mel, aquí no la puedo conseguir, la verdad, chicas, no sé por qué pasa eso, aquí en Nayarit, de repente, la he visto, en algunos lugares donde he comprado Fraiche, y sigue vigente, y les hablo de Decadence, de Marc Jacob, esta fragancia, chicas, que se sacaron un 10, porque es una fragancia idéntica, una fragancia dulce, una fragancia exótica, este perfume huele diferente, no es un perfume de lo que hoy se utiliza de moda, que bombones, que caramelo, no, aquí vamos a encontrar una fragancia exótica, mentolada, tiene mucho vetiver, es una fragancia que en combinación con lo verdoso, con lo herbal, tiene mucho ámbar, y hacen una combinación, una fusión, como de dulce mentolado, muy atractiva, una fragancia también, que me parece despampanante, que me parece de fiesta, que es muy fuerte, a mí personalmente, me encanta, me parece muy rica, que tiene una duración mucho mejor que la original, y el olor es igualito, así es que es por eso que viene en este top, y que considero que la deben de probar, ojalá la encuentren, y me avisan, para comprarme un litro, yo si la veo aquí en Nayarit, les voy a poner un videito especial, y con gusto les envío a las fragancias, porque de verdad, es una esencia que vale al 100% la pena, y bueno, continuamos con otro de la casa de Zen, chicas, que está buenísimo, este es un perfume nicho, de mi casa favorita de Mancera, y se llama Velvet Vainilla, mira nada más, qué locura, qué belleza, este es un perfume fantástico, un perfume para aquellas que les encantan los perfumes dulces, 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 melosos, con mucha vainilla, que yo siempre les digo, chicas, esto huele a chicle de plátano, a chicle de plátano, ¿por qué? Porque tiene una nota de nardo, sumamente melosa, y se siente tal cual, como que si fuera un chicle bubaló de plátano, relleno de juguito de pera, de ese juguito concentrado de pera, así se siente, tal cual lo percibo, es riquísimo, chicas, es muy dulce, es un perfume empalagoso, es un perfume que yo dejo para temporada fresca, para noche, para día, pero en temporada fresca, me lo veo también, al igual que los cherries, se me hacen muy fácil de utilizar, porque no son elegantes, solamente son dulces, lindos, duraderos, melosos, de esos perfumes que te dan ganas de abrazar, o de preguntar, ¿quién trae ese olor a dulce, que huele tan riquísimo? Bueno, pues, Velvet, Vainilla, uno de mis consentidos, uno de mis perfumes favoritos, uno de los perfumes que recomiendo muchísimo probar, porque está idéntico, idéntico, idéntico. La duración, chicas, sí es menor al perfume original, porque Mancera se caracteriza mucho por la duración extrema en sus perfumes, sus perfumes son bomba, por eso me atraparon, pero en este caso, yo les recomiendo que pidan una concentración del 42, para nivelar la duración y la proyección del original, pero el olor es idéntico. Y bueno, continuamos con otro, de la casa de perfumar a chicas, que este les voy a dejar el nombre, es de Creep, pero se me hace difícil de pronunciar, y pues mejor les dejo el nombre, chicas. Y es esta belleza que, como les digo, me encantan las botellas de esta casa. Y chicas, este es un perfume que es una inspiración buenísima de este perfume de Creep. Creep, son perfumes nicho, perfumes de alto costo, chicas. Yo creo que un poquito más costosos que Tom Ford, ya se podrán imaginar. Y bueno, pues, vamos a ponernos un poquito, yo ya huelo aquí un poco de todo. Esta es una fragancia alimonada, azucarada, riquísima. La he estado utilizando desde que me llegó a los últimos dos días, porque aquí está haciendo bastante calorcito. Y esto dura, chicas, mucho en piel. Aparte de que dura, te sientes refrescante, es como una limonada efervescente llena de azúcar. Eso es lo que siento en este perfume. Es un perfume que viene marcado como unisex, pero que me parece bastante usable, que fácilmente lo podría utilizar mi esposo, mi hijo o yo. Y de verdad, por el pH queda diferente. Me encantó. Me encantó y considero que es una fragancia que si te gustan, los perfumes como Chains E.O.T. de esos perfumes refrescantes, a limonados, azucaraditos. Esto te va a encantar. Aparte, chicas, que es una fragancia que no está muy masificada, que es difícil que alguien traiga tu mismo perfume, ya que, como les digo, son inspiraciones de perfumes nicho. Y a mí me encanta eso de tener perfumes únicos y de salir a algún lugar con las amigas y de sentir que mi perfume es diferente. De que siempre te pregunten, oye Mel, ¿ahora cuál perfume traes? Porque no es un perfume tan común, un perfume de diseñador, un perfume fácil de conseguir. Y bueno, por eso me encanta la... Otra de mis hermosas que me tiene loca, enamorada, súper apasionada, porque es una fragancia que yo creo que superó a su perfume original. No lo digo nada más por decirlo, chicas, lo digo porque he estado probando por varios días, junto con mi comadre, que es una apasionada a los perfumes y que nos encanta hablar de ese tema. No tenemos el mismo gusto olfativo a ella, le gustan las fragancias muy frescas, a mí me gustan las fragancias más fuertes, pero coincidimos perfectamente en que está mejor hecho, o al menos huele mejor, dura mejor la fragancia de Stents que la versión original de Angel Muse de Mugler. Por favor, chicas, dense la oportunidad de probarla. Es un poco más intensa que la original y esto básicamente, chicas, huele a chocolate, a avellanas. Es una avellana cremosa que se le siente mucho el pachuli. Es una salida pachulosa que poco a poco se va convirtiendo en una crema de avellana, siempre con ese olor mentoladito del pachuli, del distintivo pachuli de Angel de Thierry Mugler, que aquí lo convirtieron en algo más cremosón. Yo lo asocio mucho con el olor de Nutella, pero compartido con el pachuli. Y bueno, pues, lo estuvimos probando, se lo presté unos días, después nos juntamos al cafecito y me dice, oye, es que me dura mucho más la versión de Cents y la siento más dulce, como que es más cálida la diferencia que notamos. Pero definitivamente, me encantó. Me dura muchísimo. Siento que tiene más proyección que Angel Muse, que es un perfume fuerte, intenso. Y la verdad es que prefiero comprarme 10 botellitas de este que comprarme el original. Así les puedo decir, chicas, para que vean lo bueno que es. Un perfume dulzón, pachuloso, cremoso, bien chulísimo. Y bueno, mis hermosas, pues, continuamos con uno de esencias que también no podía dejar pasar, chicas, porque este es el dupe. Se llama 310. Estos vienen marcados por números, pero es el dupe de Delina Perfums de Marley, la versión... la versión exclusiva, que es la versión intensa, la versión tal cosa. Y chicas, esto me impresionó por el parecido, por la durabilidad, por el costo, porque Delina Perfums de Marley también es una... es una casa de fragancias muy, muy costosas, demasiado costosas, difíciles de conseguir, y lo encontramos en esta casa idéntico. Desde que sale, chicas, abre igualito, 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 no le encuentro diferencia. evoluciona un perfume idéntico a Delina Perfums de Marley, la versión exclusiva, igualito, la estela es idéntica. Es una fragancia que se siente rosas, vainilla, jugo de lich, y es floral, avainillada, polvosa. Una fragancia que no pasa desapercibida por ningún lado, chicas. Este perfume de lo más elogiado. Este perfume es de los que voy a algún lugar y me tienen que preguntar, Mel, ¿qué perfume llevas? ¿Qué bonito hueles? De hecho, mi suegro, cada que me pongo esta fragancia, me dice, traes el perfume de rosas, porque es un perfume muy distintivo, muy distinguido, muy poco conocido, chicas, así es que te puede devolver tu perfume único, tu perfume insignia. Es elegante, es ultra femenino, es una fragancia bien chula, bien bonita, y bueno, pues a estos precios, chicas, yo se los recomiendo muchísimo. Y bueno, mis hermosas, pues continuamos con otro de fraiche, que tenemos por acá, que este, desde que salió, lo amé. Yo creo que yo le hice la propaganda más grande, y no porque me paguen un solo peso absoluto, sino porque a mí me encantó, chicas, y a mí me gusta ser 100% sincera con ustedes. Cuando una fragancia me gusta mucho, yo les voy a hablar continuamente en los videos, cuando vale la pena invertir y comprarla, y les hablo de Gear Off Now de Fraiche. Esta fragancia que huele a nieve de pistacho, con unas almendras y un toque licorocito, es una fragancia sumamente espectacular, y es del ISAB. El ISAB, que es un diseñador que tiene unas botellas increíblemente bellas, y unos perfumes muy especiales, y cuando lo sacaron en Fraiche, yo dije, no creo que se parezca, pero ¿qué creen? Que es idéntico, y que dura mucho más que la fragancia original. Aunque el ISAB dura mucho en piel, es una fragancia que se impregna, que se queda en tu piel, como un aura, como un velo, que tiene una proyección muy buena, que es dulce, que es cremosa, ese olor de pistacho, junto con algo licorocito, y ese olor a almendra, se siente muy cremoso, se fusionan, queda un olor a vainilladito. Ay no chicas, es que esto huele increíblemente divino. Una fragancia perfecta para el frío, también muy usable. Yo me la pondría para ir a la oficina en pocas cantidades, para salir al aire libre en muchas cantidades en mi bufanda. Yo la utilizo muchísimo, y me parece una fragancia de lo mejor que tiene Fray Che. Junto con Décades, creo que son las mejores fragancias y Idol que tienen, que son idénticas, que no le piden absolutamente nada a la versión original. Duración, proyección, aroma, todo. Continuamos con uno de Fray Che, pero de la línea de Mystic Prestige, que para los que no la conocen, chicas, es una línea hermana que tiene diferente elaboración, pertenece a Fray Che, pero la elaboración que tienen es diferente, no se hacen al momento, de hecho, están maceradas en barriles por bastante tiempo para que agarren el olor de las maderas. Y bueno, en cuanto a costos, no es mucha la diferencia, solamente las botellas y que en Mystic Prestige manejan nombres, en este caso Lexa, que es la inspiración de la cual les voy a hablar y la cual les voy a recomendar muchísimo. Esta es una fragancia que es la inspiración de Woman de Ralph Lauren, por aquí se las dejo, es de diseñador. Esta es una fragancia increíblemente bella, muy linda y está idéntica. Inicialmente, cuando la apliqué, ya me lo eché en la cara, huele un poco a uva, pero conforme evoluciona, se parece muchísimo a Woman de Ralph Lauren. Aquí vamos a encontrar nardos embotellados, nardos líquidos, la flor de nardo en su mayor esplendor, opulenta, dulce, melosa, acompañada con maderas y un poco de cítricos. Es una fragancia elegante, es una fragancia que me parece perfecta para día, que la utilizaría en primavera, en verano y en otoño de día para eventos sociales elegantes, importantes. Para ir a la oficina, una junta ejecutiva, donde ocupes ir así con traje. Esta es una fragancia que te recomiendo. También la veo óptima para un vestido blanco, una fiesta de jardín. Esta también te la recomiendo. Es bien bonita, es una fragancia súper, súper linda. la duración de alrededor de 6 a 8 horas como la original y la proyección buenísima, chicas. Es una fragancia que les recomiendo mucho de esta línea y creo que es de las mejores que tienen. Y bueno, pues seguimos, ya nos quedan poquitos de este top de 15. Estas chicas de Sens también les recomiendo mucho probarla porque es una belleza y es de Louis Vuitton. Louis Vuitton y sus bolsas carísimas de 150 mil pesos. Sus perfumes que son también bien, bien costosos. Bueno, pues aquí tenemos una inspiración de este perfume que se llama Rose de Benz. Si no lo estoy pronunciando bien, por aquí les dejo el nombre y el perfumito. Chicas, esto es una maravilla para las que nos encantan las rosas. Rosas frescas. Rosas recién cortadas. Es como entrar a un campo de rosales y percibir de inicio la rosa fresca. Es una rosa fresca limpia. Este perfume te hace sentir ultra femenina, recién duchada con ese dejo de flores en tu piel. Es súper, súper, súper lindo. es una fragancia que también le siento el toque elegante. Tiene un toque elegante, un toque refinado, se siente refinado. Es un perfume que me lo voy a poner, chicas. Voy de salida, me invitaron a mi suegra a comerme unas ricas tostaditas de pierna. Así es que este es el perfume. Ya llevo como 20, pero ahorita me lavo las manos y me voy a quedar con este. Una fragancia que les recomiendo muchísimo para utilizar de día. Si eres fan, como aquí su amiga Meli, de las flores frescas, de las rosas, este te va a encantar porque te va a hacer sentir limpia. Por donde pases vas dejando un aura, un dejo. No es tan fuerte. No es una fragancia volteacabezas, no. Pero sí se siente. Se siente el olor a limpio, el olor a rosa, bien bonito, bien chulo y bien barato. Y ya, chicas, casi para cerrar con los últimos tres perfumitos. Bueno, pues vamos a despedirnos de la línea de Freyche con esta fragancia tan chula, tan bonita que a muchísimas nos encantó y les hablo de Escándal de Jean Paul Gaultier. Qué riquísima. Es idéntica, es una fragancia dulce que tiene mucha miel, que tiene mucho nardo, que es lo que les comento, el nardo meloso bañado en miel, espolvoreado con un poco de madera así de ámbar. Es una fragancia bien cálida, bien opulenta, bien fiestera, bien llamativa. Por eso dice Escándal. Bueno, pues considero que es una fragancia que se parece muchísimo al original, diría que un 100%, solamente que es más intensa la de Freyche, así es que por ende te pones un poquito menos y no te gastas tu perfume tan rápido. Es una fragancia que considero que si te gusta la miel, la debes de probar, la debes de tener, dejarla para los días fríos. Si vives en lugares así muy frescos, también es una fragancia que te funciona al 100%. Y bueno, mis hermosas, pues vamos a cerrar con Sens, con esta belleza que también a mí me encantó. Les hablo de Chains E.O. Tendra, que es la versión rosita de los Chains. Como pueden ver, saqué este de Chains y este de Perfumara. Esta es la versión verde y esta es la versión rosita. Considero que son las mejores hechas. Esto no huele nada, 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 pero nada, alcohol. Huele tal cual la salida del perfume. Dura mucho más que Chains E.O. Tendre. Es una fragancia bien bonita, bien angelical, súper usable para el día a día que tiene ese toque de elegancia que tienen todos los Chains. Son distintivos esos aromas. Son lo más juvenil, lo más jovial que maneja Chanel. pero siempre teniendo el toque de elegancia. Están riquísimos para tu día a día, para ir al trabajo, si trabajas en un banco, si trabajas con público, si trabajas en un hospital donde debes de llevar olores calmaditos. Bueno, yo te recomiendo muchísimo, muchísimo este Chains E.O. Tendre en la versión de Sence porque está buenísimo. Está idéntico, dura más que el original y el olor no puedes distinguir entre los dos perfumes. Y bueno, ya por último, chicas, les hablo de este pequeñín de esencia que me encantó. De este solamente conocí un Dica que me compartió por ahí una amiguita y es la fragancia que utilizaba la esposa del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Chicas, es una fragancia fantástica. Es una fragancia de flores blancas. Por aquí les voy a dejar la botellita. Es de la línea de Creed y también por ahí les voy a dejar el nombre Creed Loving White. Es una fragancia elegante, elegante, elegante. Son flores blancas. Es un perfume jabonoso con flores blancas y con un poco de cítricos. Una fragancia muy diurna, una fragancia muy bonita que te hace dar ese esa aura de limpieza. Considero que es para época de calor. Me la pondría todos los días. Es una fragancia que se volvería un perfume insignia para mí porque esas flores se quedan en mi piel, en mi cuerpo y quedan como un aura de perfume limpio. Un perfume muy agradable, un perfume muy satisfactorio, un perfume que cuando me lo pongo me preguntan. Algo que me pasa con la fragancia original porque les digo que tengo un Dican es que no me dura tanto. Es por eso que yo no he adquirido este perfume porque de verdad que considero que es caro, sí es muy caro, pero tiene un olor muy lindo. Entonces había pensado adquirirlo o adquirir al menos un Dican más grande pero cuando probé este dije Meli no pidas más, no partas el cochinito, no te gastes tu dinero, quédate con este que dura más y que huele idéntico. Es el número 223, así es que si tienen la oportunidad de conseguir estos perfumitos lo van a amar. Y bueno mis hermosas pues hasta aquí llegamos con estas 15 recomendaciones de diferentes casas de inspiraciones. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido, que hayan pasado un ratito ameno con su amiga Mel. Yo les mando un beso, un abrazo, bendiciones, lo mejor. Adiós.